y me da me confirma 132 924 si señores entonces tengo orientado los puntos de delta 3 me voy para mi último puntico que es este de acá delta 4 donde medí ahí únicamente medí ya voy en el punto 10 o sea que con respecto a este punto medí este valor que se ve medio engañoso y medí este valor entonces vuelvo a decir naranja más rojo, naranja es el valor que traemos de la CIMO, de donde lo traemos, de la cartera de CIMO que ya está solucionada y se me perdió otra vez la diapositiva la que tengo solucionada entonces el siguiente valor que tengo que traer es el valor 225 que me lo va a traer con azul un tipo de azul este 225 2511 este es el valor que estamos solucionando acá efectivamente es 225 2511 como referencia ese va a ser mi valor de entrada de ángulo y entonces nuevamente tengo 225 grados 25 minutos 11 segundos más 19 grados 6 minutos 33 segundos y eso me da 244 grados 31 minutos 44 segundos confirmado si señores muchas gracias y el otro valor que me da entonces dejo la misma referencia y ahora le voy a sumar 317 grados 8 minutos 12 segundos eso me da más las reglas que me da más de 560 entonces le quito la vuelta entera y me está dando un valor de 182 grados 33 23 tal como lo manifiesta hasta aquí hemos hecho si se dan cuenta hicimos ahora de manera sistemática la orientación de 4 radiaciones que es lo que ya habíamos hecho nosotros inclusive ya en clases y en talleres entonces en este mismo ejercicio y me paso la siguiente diapositiva donde ya está todo solucionado pero hagámoslo hagámoslo porque ustedes me preocupa que solo estén haciendo eso es que desde la semana pasada me abren este archivo para que lo hagan y se acuerden de cómo funcionaba eso entonces aquí están los valores de los ángulos tal como lo solucionamos mira ahí están todos los valores que pusimos verificados normalmente les digo yo se los mando a ustedes en se los mando por digital lo siguiente que tenemos que hacer y lo vamos a hacer o por lo menos lo que voy a hacer es calcular las proyecciones con respecto a la distancia que tenemos o sea vamos a utilizar esta columna y con respecto vamos a calcular las proyecciones norte-sur que están asociadas al coseno y las proyecciones este-oeste que están asociadas al seno de ese ángulo por la distancia y pues nos podremos hacer el ejercicio entonces coseno de 187 grados 28 por la distancia que es 36 punto 62 tengo los valores menos 35 9 55 vamos haciendo los valores y ya y ya vamos a verificaciones ¿sí es el valor? 35 ah y el siguiente ya lo solucionamos el siguiente efectivamente 4 712 sí señor también negativo listo vamos con el siguiente que será el coseno de 191 grados 34 23 y multiplica a 60 punto 9 94 eso da menos 59 7 54 que alguien me lo confirmó me van confirmando los valores porfis y voy con el valor del seno que también es negativo menos 12 punto 236 listo seguimos con el siguiente coseno de 193 grados 48 minutos 52 segundos por la distancia que es 51 punto 243 y tengo y tengo menos 49 761 me confirman por favor ese y el seno que es menos 12 punto 236 listo entonces sigamos haciendo lo mismo para el punto para el punto para los tres puntos salen del tablo bueno y esto ¿Cómo les doy el siguiente, por favor? Entonces, volvo otra vez con ustedes Coseno de 198 grados 7 minutos 15 segundos Por 19.419 Me da menos 18 456 Y me da 6.040 También negativo ¿Cómo les doy los valores? Sí, señor 18456, ¿vamos bien? Hacemos exactamente el mismo ejercicio Coseno de 257 grados 1753 Por 33.290 Y se me da Menos 7 0.320 Y Menos 32 475 Y el último Lo confirma Menos 7 Menos 32 Si no es igual Y gracias Y el último que tengo es el de 316 grados 32 minutos 32 minutos 30 segundos Que multiplica 47.208 Y tengo valores Es de 34 Punto 267 Y Menos 32 Punto 481 34 267 Sí, señor Y Menos 31 Listo Ahí seguimos confirmados Entonces seguimos Llevamos casi Llevamos por la mitad Coseno De 152 grados 56 minutos 4 segundos Por 39.857 Eso nos da Menos 35 492 Luego lo hago por el seno Y me da 18 Punto 135 Muchas gracias, señor No lo confirmamos Seguimos Coseno De 102 grados 29.19 Que multiplica 48 grados 9.36 A la distancia Perdón 48 Dándonos Menos 10 Punto 582 Y 47 Punto 778 Menos 10 582 Me confirmó Julián Y Debes confirmar Otro valor Listo Seguimos Exactamente El mismo ejercicio Entonces El coseno De 111 De 111 12 grados 28 Que multiplica A 28 Punto 912 Tenemos Menos 10 Punto 581 Y Un valor De seno De 26 O sea Una predicción Este oeste 906 ¿Alguien me confirma Sus valores? Yo voy a Julián Me confirmó El primero Me Julián Me confirmó El segundo Listo Seguimos Avanzando Coseno De 132 Grados 09 Minutos 9 Minutos 24 Segundos Por la distancia Que es 36 Punto 294 Eso me da Menos 24 Punto 359 Y por el lado Del seno 26 Punto 905 Listo Nos faltan Solo dos puntos Coseno De 244 Grados 31 Minutos 44 Segundos Que multiplica 16 Punto 217 Y eso me da Menos 6 Punto 974 Menos 14 Menos 14 Punto 641 Confirmado 641 Listo Y el siguiente Es El coseno De 182 Grados 33 23 Por 20 Punto 802 182 Y eso me da Menos 20 181 Y Menos Oh oh ¿Qué pasó? 19 182 33 22 Ah es que eso es casi recto Sí Y el panino es muy pequeño No es que estuviera mal 0.928 Por lo que es una proyección que está 182 es casi vertical Entonces uno de los componentes debe ser casi cero ¿Listos? Entonces eso Es el resumen de esto que está acá Si te mando la diapositiva Pero entonces se me pierde Entonces Estoy haciendo el paso a paso De lo que iremos hacer Ahora Ya tengo las proyecciones de eso Es decir Que yo tendría en todos los casos Que diapositivo utilizo Esta Voy a aplicar nuevamente esta Aplicar Y la voy a dar para acá Y la voy a poner aquí Entonces esto que tenemos acá Que lo puedo borrar Perfecto Entonces en este momento Lo que yo tengo es Las proyecciones De todos los puntos Con respecto a su origen Entonces Es como si yo tuviera por ejemplo El punto 7 Pero no la voy a hacer de todos Porque si no se me atreve el dibujo Tengo este valor Y tengo este valor Todos con respecto a su origen Voy a hacer solo uno por vértice Para no complicar el dibujo Entonces por ejemplo Aquí tengo esta Y tengo esta Aquí por ejemplo El punto 3 Tendría esta Y esta Para el punto 6 De pronto es más fácil Bueno Que me da casi igual con ambas Tengo esta Y además tengo esta Para el punto 2 No es necesario Porque no tengo ninguna No pasa nada Entonces ¿Qué me toca hacer? Acumular esas distancias A partir de cada punto De cada punto de origen Que también lo tengo solucionado Se van a acumular A partir de acá De acá De acá Y de acá Y esos valores salen Como resultado Del ajuste de las coordenadas Cuando hicimos la poligonal Que es esta parte Cuando aquí ajusté las coordenadas Y tuve las predicciones Miren los valores que me traje Y son los valores que Necesito trabajar Rítica 1490 Y 3253 Entonces 1490 Y 3253 El siguiente valor Que teníamos para eso Era 1396 Y 3255 Mirenlo acá El siguiente valor Que tengo que traerme Es el delta 3 Porque en delta 2 No pasó nada Entonces tengo que traerme El delta 3 Que sería en este caso Este 1413 3156 Mirenlo acá Y el último valor Que tengo que tomar Como referencia Que es Este valor Amarillo Que sería este 1461 3205 Me pasé Que es este Me pasé acá No Acá Acá Entonces ¿Qué tengo que hacer En todos los casos? Dejar ese valor De referencia fijo Y ese valor Acumularle Y acumularle Este valor Como referencia Sea para su número O para bajar Las coordenadas Lo voy a hacer Para la primera Y espero que ahora Ustedes me dictan Por pantalla Entonces 1400 Es mejor hacerlo Les recomiendo yo Primero norte-sur Y luego este-oeste Para que la calculadora Para que no nos equivoquen Problemas de digitación 1490.797 Y en ese caso Menos 35.955 Eso les da 1454.842 Y como el valor De referencia Es el mismo Entonces ahora Tengo el mismo valor Y en vez de Menos 35 Es menos 59 Punto 754 Y tengo el segundo valor 1431 Punto 043 Y vuelvo a coger El mismo valor Como referencia Y en vez de 59 Es 49 Punto 761 Y eso me da 1441 Punto 036 ¿Me confirman Esos valores Que no hay error De digitación? Nicolás me confirmó Listo Vayan haciendo Ustedes El ejercicio Con respecto a ese ¿Qué es el ejercicio con respecto a ese? ¿Qué es el ejercicio con respecto a ese? Bueno, entonces el segundo valor Lo hago con ustedes nuevamente Les dieron No me voy a poner un valor 3203 Ah, bueno Ya lo hemos 3249 246 ¿Alguien lo confirmó? 3253 Punto 958 En este caso Menos 4 Punto 4.712 Y da 3249 Como lo dice Julián Está bien Entonces lo pongo aquí un poco corrido 3249 Punto 246 Luego Perdón, no Pero el segundo 12.236 3000 Uy, esto quedó terrible 3241 Punto 722 Y el siguiente Menos 12 es Ah, igualito Bueno, mentira Yo igualito Yo cuando tengo valores aquí Igualito no les creo Sí, da igualito Ya es por eso O sea Como no están Como contando decimales No es tan común que eso de Entonces Cuando los valores están parecidos Pues Yo preferiblemente Siempre reviso Listo Están las coordenadas Del punto 123 Que fueron tomadas A partir del punto CD20 Y me toca hacer lo mismo Efectivamente Con todos Entonces voy a hacer Las coordenadas 4, 5 y 6 Que fueron tomadas Del punto delta 1 Con los puntos de salida Y nuevamente 1396 Punto 779 Y en este caso Menos 18 Punto 456 Eso da 1378 Punto 323 Sí señor Gracias Nicolás Y el siguiente Valor que tengo Es Ese valor Menos 7 Punto 320 1389 Punto 459 Y el último Y ya reviso Los dos de una vez Más 34 Punto 267 1431 1431 Punto 046 Sí señor Y hacemos lo mismo Por el otro eje 3255 Punto 280 Menos 6.040 3249 3249 3249 Punto 240 El siguiente valor es Menos 32 Menos 32 Menos 32.475 Y eso me da 3222 Punto 805 Punto 805 Y el siguiente valor Menos 32.471 3222 Punto 809 Listo Gracias Julián Y gracias Nicolás Vamos bien con esos Entonces ya vamos a acabar la tarea Vamos por la mitad de la tarea Ya terminé Mola Entonces 1413.825 Menos 35.492 1378.333 Ahora el siguiente es Menos 10.582 1413.243 Punto 243 El siguiente es Menos 10.581 1413.244 Y el siguiente es Menos 24.3 159 1389 1389 Punto 466 Eso por el lado De las nortes Estas me las confirman 1389 4 Y ya confirmó Nicolás y Julián Sigo Gracias Voy con las otras 3156 Punto 767 Más 18.135 3174 Punto 902 El siguiente es Más 47 Punto 778 Eso da 3200 4 Punto 545 El siguiente es El siguiente es Más 26 Punto 906 3183 Punto 673 Y el siguiente es Más 26 Es muy parecido Más 26 Punto 905 Bueno Es igual Pues solo voy a cambiar Un milímetro 3183 Punto 672 Listo Y el último 1461 Vamos Todos Si vamos bien 1461 Punto 819 Y a ese Que le hago Menos 6 Punto 974 1454 845 Y menos El siguiente es Menos 20 Punto 181 1441 Punto 038 Y El que sigue 3205 Punto 471 Menos 14 Punto 641 3190 Punto 830 Valores que me están confirmando Ustedes Sí señores Y El que sigue El último De esa partecita Es 0.928 Y eso Da 3204 Punto 543 Hasta aquí ¿Alguna Pregunta? No Perfecto Llegó mi mensaje De chat Listo Les quedan Dos minutos Les quedan Minuto Y cincuenta Y ese es el receso Minuto Y cincuenta Para eso 7.54 Hora de Google Y hora del chat Ya no hay nada Que hacer con el mono Y era para los Que están viniendo Bueno Con eso que tenemos Ahí Decimos lo complicado Que eran los cálculos Lo que sigue Es el dibujo Es exactamente Lo que tenemos Ahí No tengo problema Mandarles la diapositiva Pero quiero que lo hagan Porque a veces Uno Se pone mecánico Y no entiende Lo que está haciendo Por eso Este ejercicio Es necesario hacerlo Como consecuencia De eso Tengo este ejercicio Eso es lo que levanté Eso es lo que espero De dibujar Entonces Por favor Por ejemplo Si yo quiero solucionar El área del edificio Acuérdense lo que dijimos Empiezo Por algún punto En particular Y voy en sentido En sentido Horario Y con los puntos Entonces Miren que va Primero el punto 3 2 6 5 2 3 2 6 5 Me paso Al 10 9 8 10 9 8 Luego el punto 12 Y necesariamente Vuelvo a cerrar En el mismo punto Y traslado Coordinadas Y el ejercicio Tiene que ser Calculado El área Y entonces Pues Aunque Ese es el valor Yo igual se los voy a enviar Para que lo tengan Y lo confirmen Y ese sería el ejercicio Del área Pero voy a hacer algo Que ustedes si calculen Necesito que calculen Todos en este momento Y es que me definan Cómo calcularían Ya preguntes Cómo calculo El perímetro del lote O cómo calculo No Quiero Respuesta El perímetro del lote Necesito escuchar Cómo lo harían O cómo lo están haciendo Quiero saber Eso Entonces Lo escucho O los leo Pero si mandan El bono Dos veces Igual se los va a tener En cuenta Solo una vez ¿No? Bueno Pero profe Esto ¿Qué te iba a decir? De pronto Podríamos Calcular la distancia A partir de las Coordinadas Pero ¿Cómo? O sea Tenemos Estamos de acuerdo Todos tenemos Las coordenadas ¿Cómo hago Con las coordenadas Para sacar El perímetro De ese lote? ¿Qué se les ocurre? ¿O cómo lo calcularían? Entonces la pregunta ¿Cómo calculan La distancia ¿Cuánto es el tramo Del punto 8 Al punto 12? ¿Cuánto vale Este tramo? Esta longitud Nos escucho Porque tú La pregunta Es cómo están Haciendo las tareas Otra pregunta Me interesan ¿Qué tienes Por Pitágoras? ¿No? Listo Eso es ¿Cómo? Entonces Espero que no Alcanzo a ver Sería Julián David dice Valdría el resultado De restar La coordenada Norte Menos la coordenada La coordenada 12 Menos la 8 En el sentido Norte Ahí tengo El cateto Norte Y ahí ¿Qué más hago? ¿Qué me estaba Hablando? Yo Profe Brandon Hola Hola Yo Listo Brandon ¿Si es claro Lo que dice Su compañero? Sí Es lo mismo Profe Solo sería Restar las proyecciones Y las coordenadas Norte Que sería 1441,038 En 1403.243 Perfecto Y tenemos Tenemos un cateto Un delta norte Ahora me toca hacer lo mismo Con el delta este ¿No? Exagerando ¿No? Puede ser que Puede ser que por el dibujo Engañe Y la delta este Sea muy pequeña Digamos el punto 812 O sea Estas dos Esta es muy pequeña Pero existe Son dos milímetros Entonces 1441 Menos 1403 Eso da como 38 metros 38 por un lado Y cero Porque esto está muy alineado El problema En ese dibujo Es que quedó totalmente Casi alineado Con un eje norte Entonces la proyección En ese caso Disminuye totalmente ¿Si? Pero básicamente El ejercicio Es el que plantea Su compañero Tengo dos puntos Coordenados Pues lo que hemos visto Sacamos los deltas Para esta distancia En cualquier momento Sacó el delta norte Sacó el delta este Y con respecto a eso Sacó Pitagoras Que es la longitud Que me interesa Y sumamos todos los pedacitos Pues necesariamente Soluciono el lote Y ya pues El ejercicio normal Es hacer el área Ahora Si me piden el área De la zona verde ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo calculo el área De la zona verde? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguien que quiera hablar Y decir algo? Entonces Lo que dice Julián Y lo que dijeron Julián Y lo que dice Luis Alejandro Está bien Básicamente es Pitágoras Ahora Julián propone Para la zona verde Hacerles El polífono 1-4-7-11-1 ¿Están de acuerdo con eso? ¿Alguien de acuerdo con eso? ¿Sí? Efectivamente Eso es lo que Tendríamos que hacer Pero la zona verde Ahí lo que hicimos Fue calcular Toda la zona verde Y la zona roja Si me preguntaban La zona verde Tengo que restarle El edificio ¿Es obvio eso? Sí señor Lo que dice Giselle Es eso Porque a veces Uno cae Porque ve todo verde O ve el contorno verde Y no hace la resta ¿Sí? Entonces yo podría tener Tres resultados Área total del lote Uno Área de la zona verde Área de la zona del edificio Obviamente Los dos subproductos Sumados Tienen que dar El valor del área total Y sigue la parte de dibujo Que pues es el procedimiento Que está aquí Paso a paso De la poligonal La poligonal Con los La vez pasada Aquí fue quien me preguntó Por un libro Brandon ¿Me escucha? ¿Me contesta? ¿Me contesta? ¿Brandon? Sí profe ¿Cuál es la pregunta? Profe ¿Qué sucede Si en El sinubleventamiento Encontramos una curva? ¿Cómo lo haría? ¿Qué se le ocurre? No sé Por eso la pregunta Diga Diga Para eso le pregunto No Lo que pasa es que Cuando yo ya tengo Muchos detalles Brandon Por ejemplo Bueno Vamos a exagerar Pues exagerar No Realmente Tengo una curva ¿Sí? Digamos Como la parte externa De una zona verde Y tengo otro edificio ¿Sí? Bueno Exagerando Si tengo el punto acá El punto de poligonal Y lo pongo ahí Porque simplemente A veces las curvas Son un elemento Del detalle Entonces tengo Mi Tengo mi poligonal Que va para allá Y tengo mi poligonal Que va para acá ¿Sí? Pues la curva La detalle Al gusto del consumidor Si ustedes deciden Que está en la parte curva Pues le pone Efectivamente Que pone efectivamente Pues es más detalle Brandon Bueno Dice todo lo que no quería hacer Entonces lo que digo Es que se tiene Muchos puntos Pues la detalle Muchas más veces Porque solo es poner Más puntos O sea Acuérdense que nos pasa Como en radiación simple Yo llegué a un punto En que la curva Yo voy a hacer Una buena aproximación De la curva Y eso que está ahí Exagerando Pues lo voy a representar En muchos pedacitos Que me den la sensación De curva ¿Sí? Porque ni siquiera Ni siquiera Porque yo tenga La ecuación de esto Eso se utiliza Porque Ninguna ecuación Ningún tipo de ecuación Es totalmente Construible Si usted le dice eso A un obrero Que le haga eso Con un Y Con un Y igual a X cuadrado El tipo nunca se la va a sacar Primero Porque no tiene por qué saberlo Y segundo Porque no es operativo Entonces uno lo que hace En ese caso Brandon Es que detalla mucho más Toma mayor cantidad De detalles Como ya estamos hablando De un distanciómetro Y únicamente Estamos diciendo Que en cada sitio Porque venga Cómo mejor Este dibujo Bueno Bueno eso podría ser La representación De Si me toca hacer eso Si no No me sale el dibujo Digamos que esa es la curva Entonces lo que vamos a poner En todos los momentos Es El bastón Lo que pasa es que el dibujo No se acomoda tan fácil Bueno Creo que no queda tan mal Y aquí va a estar el equipo Y lo que va a estar lanzando Es uno Lo que va a estar pendiente Es lanzar mayor cantidad De detalles De los vértices ¿Si? Toma muchos más detalles Para que al final Los puntos de abajo Que son los que me interesan Me ayuden a representar Un poco mejor la curva ¿Es claro eso Brandon? Si señor ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No me quedó ni mal el dibujo Ninguna otra pregunta Bueno Entonces Vienen las consideraciones De dibujo Vienen las consideraciones De dibujo Que resta Tengo las áreas Entonces Hicemos la poligonal Bueno Ahí están los formatos El dibujito Y eso es todo Me encontré un libro Es que ¿Quién fue el que la vez pasada Me preguntó por el libro? Acuérdeme O ya canceló el curso Julián Sí Julián Ahí sí Ahí es mejor En este caso En este caso Y uno lo pone Dentro del lote Usualmente uno Dentro del lote Pone las coordenadas Pero hizo muchas Ya no las pone Porque pone tanta información Que no da la pena Pero así pone resultados parciales Por ejemplo Área del lote Área Zona verde Y por ejemplo Área de edificio Una verificación Que sean rápido Es que Uno Y dos Esto debe ser igual a Uno más dos ¿Sí? Ahora A veces A veces hay entradas En concreto A veces hay vías A veces hay vías Entonces Esos a veces Los llaman Zonas duras Y cuando le dan Zonas duras Pues eventualmente Si le piden a uno Que saque el área De las zonas duras De camino hacia eso Pues vuelve a hacer Un ejercicio de AutoCAD Y de Excel Es que teniendo coordenadas Ustedes ya creo que tienen claro Que ustedes las organizan En Excel Como les convenga Y la operación Es mucho más fácil Pero Vuelvo a decir No me preocupo tanto Que lo hagan en Excel Porque este no es un curso Para que manejen Excel Sino para que entiendan Topografía Ahora Si ustedes ya En Excel Lo manejan bien Y la topografía Es más fácil Con Excel Es diferente A pensar lo contrario Entonces Ingenieros Preguntas ¿Ninguna? No necesariamente Usualmente No se entregan Los dos Y la respuesta es no Si la poligonal Es muy grande Puede ser que sí A veces Por hacer la poligonal No cabe todo el lote ¿Cuál sería la diferencia De esto con esto Venga? A ver si puedo hacer El dibujito Deshacer Vamos a copiar Y pegarlo acá A ver si No sé si Quede transparente No, no queda transparente Pero pues calculen Que el lote Lo que va a quedar Es mucho más pequeño O sea realmente Va a quedar algo Tentémosle A ver qué pasa Con esto Recortemos el lote Lo que más pequeñito Que se pueda Y ese lote Como está dentro Ese lote hizo todo Ah no Ese lote también Se hizo por fuera No, no se puede hacer eso Pues quedará Mucho más pequeño ¿Sí? Algo de ese estilo Que era el lote Porque no todo Fue por fuera Si se hace un manejo Adecuado La escala Puede quedar Todo en tu mismo lote Que le pidan Hacer los planos Lo que pasa es que Si se dan cuenta El plano poligonal Es un plano De una figura No existe en la realidad Lo único que existe De esa poligonal En la realidad Son Son estos dos puntos Son los puntos De amarra De la poligonal ¿Sí? Y el resto de puntos No existe El área de la poligonal No me interesa para nada Lo único que me interesa De la poligonal Es el perímetro Para calcular El grado de precisión Del levantamiento Si se los llegan a pedir Pues uno entrega eso Obviamente hay poligonales De poligonales Hay poligonales La poligonal Del anillo vial De la universidad Tiene como 45 vértices Si más o menos Tiene como 45 vértices Entonces por ejemplo En esa Por ese caso en particular Se entrega el plano De solo la poligonal Y se van entregando Detalles particulares De cada radiación simple Porque en un plano Con tanta información Entiendanme Que esa topografía Que estamos haciendo Es una topografía De detalle Es una topografía Para construir Porque estamos tomando Medidas cercanas De puntos De bancas De edificaciones Que es diferente A tomar por ejemplo La topografía De una vía En particular Porque es una recta Muy larga No tiene mayor información Pero ustedes cogen La entrada del 214 La entrada del Del 218 Que es el del 217 Que es el de diseño gráfico Por ejemplo Tienen butacas Tienen cajas de luz Tienen cajas de agua Tienen poste Poste de la bomba Hidráulica Tienen las sillas Tienen las banquitas Las entradas perdonales Entonces los detalles Son muchos Y es necesario levantarlos Y básicamente Esa es la diferencia Con estos dos puntos Bueno ingenieros Necesito saber Si hay dudas Porque con esto Terminaríamos Con esto Seguimos terminando El tema de poligonales Si no hay ninguna pregunta Que eso nos daría Casi los dos tercios Del curso Y empezaremos a ver Lo de planimetría La pregunta es Si les ofrezco Hacer otro ejercicio De poligonal Y le puedes Es que lo único aburrido Es que yo termine Haciéndolo solo Porque no es que Ustedes estén preguntando Salvo cuatro o cinco Muchachos Que están Salvo cuatro o cinco Ingenieros Ingenieros Que están ahí Medio Están Medio No Están escribiendo Y confirmando El resto Tengo el absoluto silencio Entonces Si no me dicen Nada diferente A eso Entonces básicamente El lunes Y el martes Estamos empezando El tema de altimetría Y tal como lo mencionamos Nosotros estamos Ganando una clase adicional Pues Estaremos Adelantando mucho más temas En 20 minutos Les va a llegar A su Media hora Les va a llegar A su correo De cuánto va La tarde entrega ya No Nicolás Dije Está igual que rápido Y tienen que Por su Fraga Yo sé Efectivamente Lo hago Como ustedes Lo están viendo ¿Dónde están? ¿Dónde estoy yo? Yo estoy aquí Yo estoy aquí Y si ven Mi perfil Miren Yo hago todos los ejercicios Con la calculadora Entonces también Tienen que Consultarse a digital No es nada del otro mundo Pero tienen que hacerlo Y la única manera Les quede más fácil Es Cogerle práctica A la calculadora Bueno Voy a aplazar Como ustedes no tienen preguntas Ni tienen nada adicional Voy a Cambiar la fecha A ver si la encuentro Profe Pues yo tengo Yo tengo una pregunta Más como de procedimiento Porque Cuando estábamos hablando De sacar el perímetro Pues todos Teníamos la misma idea De esto De con las coordenadas Usarlas Y sacar pitagoras Pero entonces Por ejemplo En este En este En este En este En este En este ejercicio Teníamos que restar Las coordenadas norte De delta 12 Menos la coordenada norte De delta 8 Entonces Por ejemplo Si a mí me dan Un ejercicio Donde me dan Solo La La cartera O pues tengo Poco conocimiento Del lote ¿Cómo es el procedimiento Para pues no Para evitar Restar las coordenadas Norte mal Y poder sacar El perímetro? No Es que Es que la respuesta La respuesta es que Ese es el procedimiento Por ejemplo Para este caso En particular No va a quedar Con este de acá ¿Qué hago ahí? Pensemos 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 Hacemos Dibujo Inicio Peguemosle una forma A esto Que sea este pedacito Y pongamos De color Pues Alejandro Yo pensé Lo mismo Pero pues Este procedimiento Lo hacen hace rato Y supongo Que no siempre Tuvieron la oportunidad De hacerlo en AutoCAD Y revisar La verdad La verdad es que Si ustedes Lo hacen en AutoCAD Usted lo pone en AutoCAD Para verificar Pero el procedimiento Solo es válido En Excel Lo que pasa es que En AutoCAD Ha habido muchos errores Ya lo encuentro Lo que estaba buscando En AutoCAD Ha habido muchos errores Y esos errores Al no ser justificados Terminan Haciéndoles Que no valga Lo que ustedes hacen Espero que le quito El contorno a eso Estilo A ver si tengo eso Profe Arriba a la derecha Hay una pestaña Que se llama Formato Yo supongo Que ahí puedes Mirar mejor eso Lo que quiero quitarles Es el borde Déjalo ahí No importa Bueno Entonces usualmente La pregunta parecería Muy sencilla Bueno realmente Ya uno se comienza En cuenta Que no hay ninguna Pregunta en silla Y lo que va a originar Eso es que Espérate Ahí Ahí Déjalo ahí Entonces ¿Cómo haría uno esto De manera rápida? A ver Uno solo le puede crear Tupógrafo Por eso uno Siempre entrega Los cálculos Y entrega El esquema O los dibujos Para entenderlo Porque a veces Los cálculos Y los trazos Son engañosos Si el topógrafo Me entrega Un esquema De estas formas Pues yo busco Los puntos De mi solución Yo tengo al final Una solución Que es esta Donde tengo De cada punto Tengo el punto Completo Y en últimas ¿Qué me importa a mí? Y no es que Algo sea más importante Que lo otro Me interesa casi siempre Las coordenadas Y el punto Porque esto me hace Todos los puntos Diferenciables Ahora que lo utilice Para área o para Perímetro Es depende Del uso Que yo le quiera Dar a ese par ordenado Para que haga eso Entonces Para calcular El perímetro De eso por ejemplo De cuál estamos Hablando De la de 5 puntos Porque si no Eso me sale muy largo Entonces usualmente Por eso les preguntaba Que cómo lo hacían Porque pues A veces hay mejores Métodos para hacerlo Como esto está Como los puntos Son seguidos Entonces estoy diciendo Del punto 1 al 4 Del 4 al 7 Del 7 al 11 Y esto Yo les he hablado Que cuando uno Saca la distancia Entre dos puntos De manera genérica Tal como ustedes Lo escribieron En el chat O algunos Lo alcanzaron A escribir Porque inventer Es un raíz A veces No es más complicado Sí Pero lo que pasa Es que lo hagan Notucar No está mal Y así debe ser Pero los cálculos Se soportan Matemáticamente Y el dibujo Es la consecuencia Yo no puedo Obligar que Lo que yo haga En dibujo Sea la respuesta Entonces con esos puntos Yo saco Mi delta este Saco mi delta norte Y saco en última Mi delta L Porque al final Todos son pedacitos Para llegar a eso Entonces yo podría hacer Voy a hacerlo aquí De una vez Delta norte Voy a hacer Mi supuesto cuadrito Porque yo solo tengo que calcular Tienen que tener claro Que para por ejemplo En la zona verde Tengo un tramo Dos Tres Y cuatro tramitos No va a tener cinco Entonces voy a hacer Mi cuadro Únicamente con cuadros Subproductos Por eso es la manera Como lo quiere hacer Cada quien No hay obligación De nada Pero les pregunto Como por darle Algún tipo adicional Si alguien está Interesado En mejorar Su procedimiento Yo solamente Hago delta norte Delta este Y delta L Y empiezo a hacer restas Entonces 1454 Que van a decir Que es lo mismo Que ustedes hacen Perfecto Pues algunos Ya lo van a tener Mecanizado 8 Y lo que les digo Tampoco es nada Del otro mundo 1454 842 Menos 1378 Punto 323 Eso me da 76 Punto 519 Son cuatro tramos Simplemente es la mecánica Para hacerlo un poco Más rápido 1378 Punto 323 Menos 1378 Punto 333 No me importa Para nada Del signo Porque como los voy a elevar Al cuadrado Todos van a quedar positivos Entonces simplemente Hablo de un delta No hablo de una dirección Si sea norte o sur ¿Me confirma si hay algún error ahí? 1378 Punto 333 Menos 1454 Punto 845 76 Punto 512 Y el último Que sería el tramo 11 1 Para llegar al Al punto Sería 1454 1454 Punto 845 Menos 1454 Punto 842 Bueno eso si lo hubiéramos hecho sin calculadora me va a 3 milímetros 0.003 Listo calcule los deltas nortes Calculo los deltas estes 3249 3249 Punto 246 Menos 3249 Punto 240 Lo que hago el primero Pues obviamente sin calculadora 0.006 el siguiente creo que tiene sentido hacerlo con calculadora 3249 3249.240 menos 3174.902 eso me da 74.338 el siguiente es 3174.902 menos 3190.830 eso me da 15.928 y el último 3190.830 menos 3249.246 hay un error para que me confirman y si no pues ustedes lo revisan 58.416 ¿Puedo irse a comentar en chat? No, no, lo que dice lo que dice Alejandro está bien claro, inclusive yo no puedo hacer el dibujo en Excel ya miramos eso voy a poder hacer el dibujo en Excel para mirar la forma ahora Excel es un programa de cálculo que hace esquemas y que no escala por lo tanto sirve solo como referencia gráfica para ver si uno va bien o mal y ahí simplemente hacen una operación horizontal diría yo tengo un valor de 76.519 porque son los deltas más .006 al cuadrado y tengo un valor 76.519 tiene que ser porque en 76 metros que es casi una cuadra tengo una diferencia el otro cateto son 6 milímetros eso realmente en la hipotenusa no va a cambiar mayor cosa pero pues toca soportarlo el siguiente es algo similar a ese .010 0.1 al cuadrado más 74.338 el valor no cambia mayor cosa por lo mismo porque es una figura que está muy alineada contra un eje entonces el cateto principal casi gobierna pero eso usualmente no es así todas las veces entonces no se confían de eso no sé si lo que les estoy explicando sea un poco más cómodo o dirán efectivamente así lo hacíamos pero pues preguntaron les contesto 76.512 más 15.928 este se cambió esto da 78 .152 y el siguiente punto creo que va a ser exactamente lo mismo que los anteriores .003 al cuadrado más 58.416 al cuadrado 58.416 tengo mis 4 catetos y pues matemáticas 76.519 más 74.338 más 78.152 más 58.416 confirmo valores y me da un perímetro de 287 425 metros eso es claro para algunos es claro el procedimiento realmente no va al otro mundo ¿alguien me confirma si hubiera? se comunicaron dos más listo ¿qué hace uno con eso? pues voy a copiar esto copiar ya me ¿están viendo la hoja de cálculo que abrí? no creo que la hoja de cálculo y me voy a compartir por otra manera listo estoy aquí dejar de compartir y ahora presentar toda mi pantalla y en mi pantalla tengo entonces como dice su compañero son muchas maneras de hacerlo quedo por eso de acá entonces hago una guita rápida punto 1 4 7 11 1 coordenada norte coordenada este entonces necesito los valores 1454.842 1378.323 1378.333 1454.845 y el primero es el último entonces no lo digito si no lo aseguro hecho esto va a ser igual en la siguiente celda entonces 3249.246 3249.240 3174.902 3190.830 listo están los valores si quisiera confirmar el área entonces lo que se hace usualmente que esto es el ejercicio de hacer esto pues como ya está escalonado me pongo no me complico la vida y hago este por este y lo arrastro y ahora hago el otro este W es hacer nuevamente este por este y lo arrastro tengo las multiplicaciones hago las autosumas las resto las divido en dos y esta era que teníamos 5068 puntos con estos valores lo que pasa acá que de pronto tienen un error de redondeo estos valores lo más seguro es que se redonden todos para que nos den los mismos valores están dejando los valores decimales y tenemos diferencias en estos valores pequeños 42 33 estos valores deberían ser igualitos de pronto cuando los tomaron acá tenía toda la cola decimales no lo sé pero miren que con este soporte que tengo pues los valores son muy parecidos entonces para los ejercicios pues si ustedes quieren hacerlo verificar lo que les esté dando con fix modo 3 que es como lo estamos trabajando pues miren tengo 4 decimales ponen aquí la que les voy a ver cuando entran las pasadas redondear operación 1,3 decimales y sin importar ya lo que hagan ustedes redondean el tercero tienen que el siguiente el tercero y el cuarto son ceros entonces ya cortan el tercero hacen lo mismo en la otra operación y ahí tienen sus redondeados a 3 puntos la mano como ya todos cortaron el cero pues obviamente el siguiente es 0,0,0 y tengo el área las áreas dependen como las trabajen miren que no son iguales pero estamos hablando de un error de .2 metros depende como esté el ejercicio todas las operaciones están bien dadas ahora tendencia que sacáramos el delta el delta norte el delta norte el delta griega eso es bueno como porque sea bonito diferente pero esta es delta norte delta este y delta l porque estamos haciendo ahorita como no me interesa el signo yo puedo hacer varias cosas como no me interesa el signo puedo decir esta menos esta sin importar lo que me cuatro valores ahí están bien hago lo mismo para la otra cuatro valores que creo que me está dando lo que vemos churitica y aquí simplemente hago la raíz de pues este valor se pone hay un gorrito en el teclado que no lo encontré en este momento pero si no lo encuentran simplemente planteenlo un poco más largo entonces la raíz de dos productos que es este por este en los que encuentran la función que ustedes necesitan eso se las tiene todas a ver cuántas encontrarlas ¿ya? yo quiero dejar a tres decimales pues lo complica en la fórmula redondear todo este producto a tres decimales y lo sumo 287 425 voy a ver qué tamaño fue en clase miren hecho en calculadora hecho en excel para que con el mismo criterio nos dé exactamente el mismo valor ahora que hacen ustedes solamente acuérdense que excel y cuando uno grafica grafica al revés entonces uno podría insertar un gráfico de dispersión de pronto este seleccionar los datos vamos al revés así que es más fácil entonces vamos a graficar primero x bueno vamos a ver cómo queda esto insertar gráfica creo que es la dispersión la que se utiliza esto seleccionar datos valor de la serie entonces me quedo tapado todo esto y el valor de x es uy no se puede que si no no puedo hacer el dibujo cerramos esto si no lo tengo para escoger valores ahora sí entonces que es lo que toca hacer cambiar los datos de origen simplemente lo que les estoy diciendo es para que ustedes vean o sea cómo se ponió verificaría para irse tranquilo para la casa ¿sí? nombre de la serie valor en x acuérdense que x es este que es norte estoy haciendo algo mal yo el valor de la serie es este pero el tipo de gráfica no es ese aceptar el tipo de gráfica es no este no es ay eso es lo que pasa es que puse a graficar letras entonces él tomó otra posibilidad entonces pues si yo quisiera ver la forma del lote esa es una manera de hacerlo ya se me olvidó hacer esto alineación aquí está entonces la alineación dirección del texto pongo lo vertical ahora para el otro lado ahí ahí están las coordenadas bueno son cosas que ustedes ya tienen que aprender a hacer por ensayo y error y eso sí ya por lo menos yo tendré la certeza que efectivamente el lote se parece a lo que está levantando ¿sí? ahora ese es lo que está totalmente distorsionado si dan cuenta ustedes simplemente distorsionado porque si ustedes miran las escalas horizontales y verticales no son las mismas ¿sí? más o menos cuando para el esquema más o menos la forma es esta y ni siquiera porque se dan cuenta la escala vertical aumenta a 10 la escala horizontal aumenta a también de 10 puede ser una manera de uno saber si en Excel le está dando pero obviamente lo de Excel no es un plano ¿preguntas? ¿ninguna? ¿me están escuchando? no dice nada a ratos no sé si me quedaron dormidos o algo así ¿qué es? 15 10 20 guardar ¿los escucho? ¿no hay preguntas? no sé si eso es lo que me preguntabas con respecto al o 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 me ha preguntado lo del perímetro o 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 Bueno, listo, todavía no hay problema con eso Para los que me preguntaron Sara, ahí le está respondiendo No, pues profe, que fui yo la que preguntó Si me quedó claro, es que no puedo abrir el micrófono Porque mi perra está haciendo mucho ruido Entonces, alguno de ustedes me ha preguntado sobre Alguno de ustedes me ha preguntado sobre Los libros, entonces encontré Espérate cómo lo muestro aquí mejor Ahí Encontré esos dos y los venden Y los mandan a domicilio, o sea, ahí es todo de estos libros Entonces uno es de los compañeros de la universidad De Mario, de Wilson y de Carlos Javier Y también está este Que tiene herramientas, tiene los tips y los grafos Y los cómo hacer Pues si le están aprendiendo o les empieza a gustar esta vaina Pues tiene todas las herramientas de ejercicios hechos Para que ustedes puedan practicar y hacerlo, sí Entonces tomen nota de los libros Topografía con autocad civil 3D Y autocad aplicado a topografía de vías Entonces si hay literatura Se consiguen los libros Son libros como de 30 mil pesos Que 35 mil pesos los mandan a la casa Yo no soy partidario de escanear y fotocopiar libros Entonces hasta ahí les ayudo Y con respecto a eso pues, listo Preguntas, ustedes no preguntan nada, ¿no? Bueno, entonces Profe Nicolás está preguntando Nicolás está preguntando Y su cartilla, si te ha sacado algún libro Ah, yo saqué con ellos una cartilla de ejercicios Pero básicamente son mis aportes Yo termino como Yo termino Tengo aquí en la mano algo, les muestro Es que yo termino haciendo todos los ejercicios Que hago con ustedes a mano Y alguna vez Un muchacho Yo no sé cómo hizo Ustedes saben cómo ha sido Tenía mis ejercicios como de un año Como de 5 semestres guardados en fotocopias Yo no sabía que eso lo tenía Entonces Entonces me los devolvió Y yo hice una guía de ejercicios Ahora si me preguntan No tengo ni idea dónde está eso Porque luego Wilson sacó una Y al final dejamos una sola Pero por ejemplo Pues son mañas de cada quien Miren, por ejemplo Yo tengo cuadernos llenos de ejercicios Exactamente lo que hago con ustedes Lo que hago con ustedes en clase Usualmente yo les uso los ejercicios Para que ustedes no tengan ninguna duda Antes de que ustedes lo solucionen Y simplemente son notas de clase Que es lo mismo que les estoy tratando de escribir Porque pues el material de topografía Ya está todo publicado Eso realmente lo que estamos viendo No es nada nuevo Si ustedes no hacen el paso a paso Pues realmente se me van a perder Nicolás, estos libros son editorial Ambos son editoriales ECOE Métanse a la página de ECOE A la página Voy a cobrar comisión por ventas ECOE de ediciones Y ahí consiguen inclusive estos Y los de topografía Ahora, el de Villate Es un libro que es tan viejo Tan difundido Que tiene los conceptos básicos Que eso está ya en la página Eso sí lo consiguen en internet Si no le haría mayor difusión Porque inclusive creo que Villate regaló el libro Regaló los derechos Entonces eso está en internet Para todo el mundo Pero si se quejan de que no hay libros Pues toca comprarlos Para que los autores Si no Nos quedamos todos ahí Les doy cinco minutos Si no escucho preguntas Y si no Ya les va a llegar a ustedes El taller De la poligonal abierta Por si tienen alguna duda Mientras tanto Voy a grabarle la clase Guardar como Y la clase de hoy será Ah, pues exactamente la misma Hasta 15 10, 20 La clase de hoy será La clase de hoy será La procesión de PowerPoint Ahí queda guardada La clase pasada les llegó, ¿no? Imprimir Bueno Creo que dos de ustedes Eso no lo tienen que saber Ustedes Dos de ustedes Del grupo se cancelaron Creo que por reglamento Hasta Este viernes Pueden cancelar la materia Los que estén interesados En cancelarla Sin que les cuesten créditos, ¿no? Pero obviamente es decisión De ustedes Porque ya Pueden revisar listas Y ya hay Menos gente Entonces creo que somos 26 Eramos 26 Y si Hasta cancelar Es el Si la cancelación Es hasta el viernes O hasta el sábado Pues Los que estén pendientes De cancelarlo No vayan a desaprovechar eso Porque luego Les cuesta es créditos Tampoco es tan grave Pero Si lo hago dentro de tiempo Si no me cuesta nada Pues trato de hacerlo, ¿no? Entonces Yo estoy cogiendo acá Me confirman todos Que les haya llegado El archivo Para los 26 Que quedan ahora Copiar Archivo Redactar ¿Dónde está eso? Acá Redactar Para Asunto Clase De Vamos a ver 15 10 20 Apuntar 15 10 20 ¿Me confirman El archivo Por favor ¿Ya les llegó? Pablo Listo Esperen Ábalo Confirman Ahora sí Ya, profe Diego Revisenlo Y tienen Espérense dos minuticos Va a ser Más quinto Mientras tanto Ya les debe llegar El taller Lo revisamos Y si vamos con eso Terminamos el tema De Entonces Vamos a ver Que eso Así se clica Porque se cansa Se cansa Listo Un minuto Ya un minutico Le tengo El taller Tengo un problema No 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 Gracias. 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 espera, ¿no ha llegado? ¿será que toca volverlo a ver? ya llegó bueno, revisan a ver qué horas tienen ustedes con eso yo miraré que eso está creo que llegó fue una lista sí, mandaste ¿qué dice? bueno bueno, búrrenla ya que lo salvamos de taller no, porque si no ustedes atrasan bueno, yo lo he visto taller acá, taller 5 bueno, pero si ustedes me dicen que es un juego que les llegó entonces denme un minutico yo sí hubiera apostado hubiera apostado bueno, pues bien hubiera apostado hubiera apostado que se los haya enviado pero bueno ustedes dicen que no no es ah, es que está mal nombrado cancelar 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 cerrar es este taller de anoche taller 5 bueno, entonces ya que la embarré denme un minutico denme un minutico ¿qué tengo que hacer? coger la lista de ustedes copiar esto abrir el archivo me perdí, me perdí aquí es lo que tengo que hacer ya, esto enviados de la universidad redactar a todos ustedes asunto clase no, eso es taller 5 taller 5 entonces vamos a juntar el ¿listos? si quieres te voy a ir con la otra semana y la otra semana hacen 2 ¿qué opina Juan David? ah fuerte ¿listo? entonces revísenlo ya lo oro yo aquí ¿puedes hacer el taller? por favor leanlo leanlo todo miren que dudas tienen miren que dudas tienen de ese tallercito profe señor ¿modifico la hora de entrega máxima? si señor ¿por qué es más fácil? no para que lo lean porque como nunca leen entonces ah bueno pues listo entonces ponle cuidado la clave de este es este asimón de orientación para todos el 1 A B C D F entonces voy a hacer bueno ya ahorita miramos esa clave para todos tranquilos es una poligonal abierta como la que hemos visto donde hay que levantar un lote si quieren ver un esquema de eso es la parte que está al final hay una orientación que todos tienen una diferente este fue el recorrido que se hizo y se hay que levantar esto se está pidiendo el área y el perímetro de este lote ¿qué tiene de raro? no tiene de raro nada común y corriente tiene unas coordenadas de salida tiene una orientación que está tomada con respecto a los dígitos de su código y está con esta clave ya la voy a llevar a un print screen de acá y la pongo en este para explicar la clave acá entonces la clave que tiene ahí archivo insertar diapositiva y la clave de esto es esta de acá hoy ¿cómo quedó? reportar 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 todos van a todos haganlo y van a meter esos valores como están en la calculadora entonces la siguiente clave de eso era me traigo otra que es esta bueno print screen y me traigo otra clave de acá eso digamos es lo que tienen que tener en cuenta y después de eso ya creo que eso es creo que es más fácil pues realmente no sé si ustedes han visto los señores que son todos difíciles pues todos son difíciles y si les han visto que todos son fáciles pues todos son fáciles que tienen que trabajar pues sí hay que trabajar en todos los talleres porque pues es parte de lo que ustedes escogieron como profesión entonces pues es nada que hacer trabajar entonces en conclusión con eso por ejemplo mi número por ejemplo tengo un número bueno por ejemplo acá entonces tengo que la clave dice que los números son el número 1 ab grados c de minutos e f segundos entonces de acuerdo con ejemplo que para este caso sería el 1 el a es 1 el b es 2 es 2 el c es 5 el d es 7 el e es 1 y el f es 6 esa sería la clave para alguno pero supongamos que alguien le da números mayores números grandes mayores a 6 por ejemplo acá que alguien le da 185 74 93 si si alguien le da esto esto por favor así como está lo digita en la calculadora lo pasa en la calculadora y la calculadora le va a hacer el ajuste de eso automáticamente y ese valor que tiene ahí de 184 grados 74 minutos 93 segundos se los va a volver 185 grados 15 minutos 33 segundos que hizo la calculadora estos son 93 segundos o sea son 60 más 33 entonces aquí pasó 33 y este lo pasa acá como 1 74 más 1 es 75 o sea es 1 más 15 entonces aquí pasa el 15 y el 1 lo pasa para acá y este 15 y como era 184 ah perdón esto era 184 ¿sí? esto era 184 el ejercicio si el número ha sido 184 pues 1 más 15 suma el 184 pasa a 185 la calculadora le soluciona este valor y con este valor de calculadora es con el que ustedes solucionan ¿eso es claro para todos? pero no entendí esa parte ¿cuál es tu cuál es tu los últimos seis números de tu de tu cédula? 0 77 1 2 5 1 2 5 sí señor listo entonces 1 este es el A el B el C no perdón esta no es la clave la clave es 0 77 125 entonces la clave de esto es A C E B D F entonces A A B 0 1 grados minutos es CD A perfecto 7 2 minutos y E 77 5 segundos mejor entonces usualmente los grados no pasan de 60 los minutos no pasan de 60 entonces lo que hace lo que hace la calculadora lo va a hacer acá 101 72 75 empieza con este este es 60 más 15 entonces deja 15 y aquí más 1 pero 73 tampoco lo tiene entonces es 13 más 1 entonces va a ser 102 entonces por favor ¿quién me escribió Judith? ¿Judis? ¿Quién me preguntaba? creo que era Judith entonces coge tu calculadora y en la calculadora pon 101 grados 72 minutos 75 segundos y eso te debe dar exactamente 102 3 ¿estamos de acuerdo? es Angie es Angie Angie sí señor esa es la clave entonces listo entonces esto es lo que tienen que hacer ustedes y con ese valor lo reemplazan ustedes en lo reemplazan ustedes en este pedazo ya todos hacen su ejercicio y cada quien va a tener una rotación diferente y listo profe a mí me quedó sin sin hacerlo en la calculadora 141 61 28 tengo que modificarlo no no pero hazlo hazlo en la calculadora porque el 61 no es lógico porque los ángulos los minutos y los segundos van hasta 60 ¿qué valor te dio? perdón 141 61 28 la calculadora te va a pasar 28 esto se lo va a pasar como 60 más 1 entonces esto te va a aparecer 1 y aquí te va a aparecer 142 ¿estamos de acuerdo? sí ya lo modifique ese señor listo revísenlo esa es la manera en que yo lo reviso ahí para allá empiezo a revisar el ejercicio entonces ingenieros que tengan un feliz fin de semana nos vemos nuevamente el lunes espero que esta vez si haya luz para que no pierdan la madrugada y mi tarea es que el fin de semana deben estar publicados los cuatro talleres ya con notas en sus correos ¿listos? para que también sepan cómo vamos ¿estamos de acuerdo?